¡German! ¡Cuánto tiempo! Oye, no soy abogado, pero eso es una violación de la condicional, ¿no? Vaya, supongo que estaremos en un rato. ¿Jugamos a las preguntas? ¿No? ¿Y un pulso de puncare? De acuerdo, a puñetazo limpio. ¡Hola! Llevas guanteletes digitales, ¿no? Como quieras. Si quieres luchar, ¡luchemos! Tío, no puedo esperar a ponerte la sombra para hablar de ciencia. ¿Recuerdas nuestra primera pelea? Yo tan joven e idiota, tú solo idiota. ¡Hablas demasiado! Bueno, es cuestión de opiniones. Es decir, hay una medida estándar que calcule cuánto debe hablar una persona. Voy a atacar Pedevala. ¿Por qué haces esto, German? Porque si no lo hago, ¡me matarán! ¡A ver si me esquivas! Si confiesas, podré ayudarte. ¿De veras quieres ayudarme? ¡Deja que me lleve ese dinero! Lo siento, eso es imposible. ¿Sabes? La gente ya no usa los bancos. Encontraste efectivo por pura suerte. Si de verdad quieres atracar bancos... Operaciones sin tráneas son lo más. ¡Espera, espera! ¡No! Venga, vamos, German. Si me dices para quién trabajas, puedo ayudarte a hacer un trato. ¡Si ya hablo, estoy muerto! ¡Me lo han dejado muy claro! ¡Pilla! Me estás preocupando, German. Tú no sueles asustarte de cualquier persona. ¡Ni siquiera sé si esos tipos son personas! ¡A saber lo que hay bajo esas máscaras! Espera. ¿Has dicho máscaras? ¿Has dicho máscaras? ¡Esto te va a doler! Los tipos de las máscaras. ¿Para qué quieren el dinero? ¡Ni lo sé, ni me importa! ¡En cuanto termine el trabajo, te voy! ¡A ver! ¡Ríndete ahora y podremos protegerlo! ¡Mihagar! ¡Tú no has visto lo mismo que yo! ¿Serás...? ¿Pero qué, viejo de...? Vale, última oportunidad de rendirse. Y esta vez va en serio. ¡Estate quieto! ¡Quieto! Si me lo pides educadamente, ¡quizá! Vale, antes era una broma. Esta es tu última oportunidad de verdad. ¡En serio! ¡Para! ¡Es por tu propio bien! Lo siento, Germán. ¡Es por tu culpa! ¡Te lo has buscado! Tío, estaba asustado y desesperado. De repente estos demonios están por todas partes. Vale, Yuri. Soker es todo tuyo. Buen trabajo. Hay una celda especial esperándole en la balsa. Nos aseguraremos de que se queda entre rejas esta vez. Además, sospecho que trabajaba para la banda de demonios. ¿La banda de demonios? Suena a titular del Daily Bugle. ¡Eh! El Bugle es una agencia de noticias bastante correcta. No sé si llamar las noticias. Bueno, he escuchado que tienen reporteros muy buenos. En fin, te han llegado más informes sobre demonios, tipos enmascarados... Ya te contaré. Por cierto, ¿has hecho un estropicio muy gordo dentro del banco? Probablemente no quieras saberlo. ¿Para qué preguntaré? ¡Sí! ¡Eh!